Si me toca escoger entre volverte a ver o aceptar que te fuiste Yo prefiero fingir que por ti estoy feliz aunque no me escogiste Si me toca romper todo mi corazón para atarte a mi vida Ya tendré que entender que en las guerras de amor siempre iba a las pérdidas No me obligues a disimular que quizá no te vi si te veo Porque sabes que lo prometí aunque si yo fuera tú no me creo Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos Yo prefiero escribirles encima con los que faltan de los maestros Pude haber sido yo la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado fue que se escapó Pude haber sido yo la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llega Me prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si me toca esperarte lo haré y no desvaneceré con las horas Y aunque llegue alguien más y no te puedo hablar es igual que estar sola Sé que me cuesta ver que al final voy a ser yo quien te daré mi herida Pero debo entender que en las guerras de amor siempre iba a las pérdidas Pude haber sido yo la que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado fue que se escapó Pude haber sido yo la que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llega Te prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó Pude haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Pude haber sido yo Pero dejaste un loco enamorado Buscando un beso tuyo en la estación Y no hay peor desgracia que extrañar lo que nunca pasó Pude haber sido yo De que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó Te prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó Pude haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Amén.